Para todo el Perú y el mundo, el idiota de Juan Rosales Ortega Debo ser un idiota en llorar por tu querer Debo ser un idiota en llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota en llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvida esa mujer Hasta mi madrecita Como